La columna de Juan Carlos Malís. Una mirada diferente y aguda sobre los hechos actuales, históricos y contemporáneos. De San Juan, la Argentina y el mundo. De lunes a viernes de 9.15 a 9.30 por Radio Alas 101.7. Canal Alas TV San Juan. Por streaming, changomovil.net y contratiempo. Los portales líderes en la provincia. La columna de Juan Carlos Malís. Para saber más, en serio. Buenos días, se trata de los fotos de oficio, la intuición, perfiles. La foto con la que empezó la investigación por el crimen del ingeniero Mariano Barbieri. Y 42 años. En Palermo. Era poco clara, se veía un joven de unos 30 años. Con un buzo rojo, negro y blanco. Una gorra, una bufanda. Pero la característica que los convenció de hacia dónde buscar fue el aspecto, más que todo, de la persona. Y aquí hay que reconocer, hay que hacer a veces una apología de la policía, de todo lo que ha avanzado para detener a un delincuente, un criminal, un genocida, por la presión que ejerce la sociedad. Ahora, este tipo tenía pinta de indigente, pinta de carrero, y aparte de eso, tiene un prontuario. Estamos hablando del asesino confeso, porque dice, yo fui a robarle al ingeniero. Bueno, se me puso de manos, se le plantó, y le tiré un puntazo, y lo mató. Bueno, averiguando la historia de este carrero, de este asesino, tiene 29 años. Tiene un prontuario de terror, ha estado varias veces en la cárcel, preso, lo vuelven a soltar, y lo vuelven a soltar. No le hacen caso a Marco Javini, donde dice, lo que causa efecto, y es importante, porque tiene esa efectividad, en la mayoría de los países, es que si condenan a una persona a tanto tiempo, hasta que no se cumple, el último segundo no lo dejan en libertad, y tiene que salir mejorado, obvio. Porque si va a salir peor, no sale resocializado. Bueno, acá no. No, estos tipos que están agarrando y que están matando, tienen prontuario, son reincidentes. Y es lo que ha pasado, lamentablemente, con la muerte de Mariano Barbieri, en Palermo, donde, que es un lugar bastante custodiado, a meditar a la luz de la luna. O sea, que ni siquiera eso se puede hacer. Y entonces, ahí aparece el cretino, el delincuente, que hay una parte importante del poder que lo defiende. Porque si no, no harían estas cosas. Lo fui a robar, se me paró de manos. Esa es una expresión que debe ser de él. Y le dio un puntazo, dijo el principal sospechoso, ese puntazo le tocó el corazón y lo mató. Ahora hay que explicarle al bebé, cuando nazca, quién fue el padre, cómo terminó el padre, amargarle la vida. Tremendo. Robos, drogas, violencia de género. Fíjense el historial que tiene. Robos, drogas, violencia de género. El extenso prontuario del acusado del asesinato en Palermo. Y la gente quiere decir y no lo dice. ¿Para qué sirve esta gente? Para eso. Para venir y para matar. ¿Matar a quién? A buena gente. Tipo ingeniero. Con futuro, promisorio. Que no molesta a nadie. Termina en las manos de este sinvergüenza, de este delincuente. ¿Que va a ir preso? Pero si va a salir. ¿Por qué? Porque ya lo ha visto. Porque lo ha probado. Y aquí viene la cuestión. Si hay una grieta en la Argentina. Yo siempre pensé que no es grieta. Es agrietamiento que es peor. Pero una de las grandes grietas que hay en la Argentina. Es de los devotos fieles católicos. Con la conducción de la iglesia. Esa conducción de la iglesia. Ha pasado a ser la conducción de la iglesia en el mundo. Porque el Papa, que era Bergoglio, argentino. Ustedes ya saben que es Papa para el mundo. Ahí está la grieta. ¿Y la grieta quién la hace? Un pensamiento. ¿Y el pensamiento de qué se forma? De conceptos. Y esos conceptos chocan. Ahora veamos cómo son estos conceptos. Analicemos a fondo. Porque si no vamos a creer que estamos todos locos. Y en una de esas estamos todos locos. Estamos criticando al Papa actual. Insisto. Que no tenía mejor o peor idea. Después de haberle enviado rosarios a terroristas muertas. Mujeres. No me importa. Defendieron el terrorismo. Defendieron el terrorismo. Y estamos hablando con una persona, en el caso mío. RIN 22. Clase 1951. Que había que salir con el FAL. El FAL, los que lo han usado lo saben. Es un fusil pesado, bastante pesado, digamos obsoleto, que lo teníamos que llevar. Nos teníamos que cuidar del cargador, porque si explotaban nos quedábamos sin manos. Y teníamos que salir todos los días en la noche a enfrentar montoneros. Ahora, tenía una ventaja el FAL, que todavía lo deben estar usando. Primero, lo teníamos que cuidar como a la novia, no nos teníamos que desprender de él. Y cada disparo volteaba una pared. Y eso también lo supieron los ingleses. Muchos murieron ahí en las Malvinas, con el FAL. Nosotros salimos a enfrentarlos. ¿Quiénes son nosotros? ¿Y quiénes son los otros? Nosotros fuimos los soldados que teníamos que enfrentar a la insurgencia, porque estaban matando gente. Cristo es lo que no quiere reconocer la apócrifa abuelita Carlotto, que no quiere que le hablen de la hija, pero la hija mató por la espalda a un joven. También hay que ver eso. Si van a hablar de derechos humanos, no pueden ser hemiplejicos. Tienen derechos para todos. Entonces los montoneros mataron a Ruchi. No nos olvidemos. Los montoneros mataron al Capitán Viola y a su hijito. Los montoneros mataron a la hija del almirante Lambruskini. Le pusieron una bomba. Voló todo. Los montoneros mataron también al general Sánchez, la esposa. Le pusieron una bomba debajo de la cama. Y los montoneros mataron muchos soldados argentinos en los enfrentamientos que tenían. Y qué me dicen de los montoneros que, aparte de secuestrar y cobrar, caso Galimberti, y lo que le cobraron a Bunky Board, 66 millones de dólares en ese tiempo. Y esa plata le servía a ellos para coimear. Le servía esa plata para comprar armas, etc. ¿Qué me dicen del caso de Arturo Larrabure, un coronel que lo tuvieron en un pozo 7, 8 meses, adelgazó 48 kilos todos los días, los subieron a desayunar. El desayuno era tortura, tortura. Larrabure, la hija del Capitán Viola, y todos los demás, no tuvieron derechos humanos. Y menos para esta gente. Qué deplorable. La Carlotto, la Bonafini, hagamos memoria. Solamente le interesa el reupto de ellos. Lo que hicieron ellos, ellos fueron los que incendiaron el país. Y en el incendio de la insurgencia, se provocaron tantas muertes. Ahí aparece la triple A. matan mil personas, generalmente intelectuales, el hermano de Frondizi, por ejemplo, creado por López Rega. Nadie se hace cargo de eso. El argentino tiene una memoria selectiva. Es como que memoriza lo que le importa, lo que le interesa. Entonces, claro, molesta que un Papa, que es peronista, que es político, que asuma las consecuencias políticas de lo que él hace, se lo lleva al Vaticano, nada más y nada menos que al señor Eugenio Zaffaroni, ateo, eso no sería tanto, puede ser ateo, no ateo, no es cuestión de fe. Pero ateo, no le cae bien, o no le pinta bien al Vaticano que tenga 15 casas alquiladas para prostíbulos. Tampoco le cae bien donde digan, visite a los presos, cuando yo esté de turno, pidan y ustedes van a salir. Para que salga tipos como este, asesino, de 29 años, que acaba de matar a una persona, y que tiene un prontuario horrible. Es el mismo Zaffaroni que defiende a muerte al cristianismo y el creador, es el creador del garantismo en la Argentina. Es el creador de la fórmula. Un tipo preso, delincuente, indecente, ¿vale más? Vale más. Pues se lo meten en la cabeza a la gente. Que un decente. ¿Y por qué se lo meten en la cabeza? Y bueno, ahí aparece otra batalla. ¿Cuál batalla? La batalla cultural con los Kirchner, donde cooptaron, grupúsculos, los incorporaron, y les metieron en la cabeza, acompaña con plata. Como Echarri y a la dupla. La dupla es una máquina de hablar de estupideces, porque ella no cree en la cárcel. Porque la cárcel nos reivindica, bueno, que venga, nos diga cómo hacer, con tipos como este, o Robledo Puch, nunca tendría que haber estado en la cárcel. En fin, ¿qué hacemos? Y Echarri, que mira para otro lado, se hace el tonto, mira para otro lado, sigue siendo kirchnerista, y ganó tonelada. En parva ganaban la guita. En parva ganan la guita. ¿Cómo no se van a jugar por la que le dio la mano fundamental? ¿Cómo también, opuestamente, se juega aquel que no aportó nunca, y hoy es jubilado? Me lo dio la Cristina, decía, un gomero, hace años. ¿A quién va a votar usted, le digo? Le preguntaba, mientras cambiaba una cubierta. Yo, con la Cristina, he conseguido plata para pagar la luz aquí, plata para pagar los servicios en mi casa, y plata que es fundamental para poner en funcionamiento esto. Obviamente, que yo la voy a votar a la Cristina. ¡Guau! Así le va, así nos va a todos. Y ahora están estos curas, que son los curas que no hacen acordarte, pero ni hablar del tercer mundismo, porque he conocido curas del tercer mundismo que tenían agallas y tenían ideología, no como estos tipos, que van y directamente lo defienden a Bergoglio porque se creen que ha agraviado al Papa, le dan a mi ley, que le den a mi ley, no me importa. El tema es que asuman las consecuencias, porque se están metiendo en política y le están hablando de una especie de turbulencia emocional como que Miguel mi ley no podría hacer. Está haciendo actos proselitistas. Y el acto proselitista viene del Vaticano, de un hombre que se llevó a un sinvergüenza, a un peligroso, terrible como es Zaffaroni, para que el tipo sea representante de los problemas judiciales en el Vaticano y todo eso. ¿Y qué? ¿Y qué más? Y fines de 1800. Ahí aparece Pío VII. ¿Con quién se va a enfrentar? Comparado con otros curas, Pío VII con Napoleón, donde Napoleón le dice, mira, acá el capo soy yo, el que manda soy yo, yo soy el emperador y la iglesia se va a tener que someter. Pasaron años, líos, despelotes, esto, el Papa se mantuvo firme hasta que lo excomungó a Napoleón. Te vas, te vas, listo, te vas, vos sos emperador todo, pero no vas a venir a mandar a la iglesia. Yo mando en la iglesia, cualquier otro, está equivocado, si nosotros, fíjense lo que dice el Papa, si nosotros no la pudimos destruir, no la hemos podido destruir, en 1800 años, vas a venir vos a destruir la iglesia. Y era cierto, si San Agustín decía, bueno, estamos, la iglesia está compuesta también por ser fallido, nuestra parte, nuestra prostituta iglesia. Pero eso hay que saberlo, hay que entenderlo, hay que leerlo, y que no hay que ser un papanata que se dice cura y que va a defender lo indefendible. Porque están defendiendo absolutamente lo indefendible. Así que lo siento mucho, usted la rabura y quédense en el pozo, la chiquita Viola, todos quédense ahí muertos, y todos los soldados que mataron la insurgencia, el país, esta parte podrida del poder, que vino del sur, y nos dejaron sin norte. Eso es Kirchnerato, un veneno. Gracias. Está listo, sentenciaron las comadres, el varón ya dijunto en el presagio, en el último momento de su pobre vida rea, dejó al mundo el testamento de esas amargas palabras piantadas de su rencor. Esta noche para siempre terminaron mis hazañas, un chamullo misterioso me acorre en el corazón, alguien trae en los rincones el rigor de la guadaña, y anda un algo cerca del catrio pateándome el carbón. Los chamullos papuleros pedesterosan las abecas, una infancia sin juguetes, un pasado sin honor, el dolor de unas cadenas que aún me queman las muñecas, y una mina que arrodilla mis arrestos de varón. Yo quiero morir con amigos, sin confesión y sin Dios, crucificado en mis penas, como abrazado a un rencor. Nada le debo a la vida, nada le debo al amor, aquella medio amargura, y el amor una traición. Yo no quiero la comedia de las lágrimas sinceras, ni palabras de consuelo cuando en busca de un perdón, no pretendo sacramentos, ni palabras funabreras, me la entrego mansamente como me entregué al botón. Yo no sé, padre querida, si viviese le daría el consuelo de encenderle cuatro velas a mi adiós, de volcar todo su pecho sobre mi ereja y agonía, de llorar sobre mis manos y pedirme el corazón. Yo quiero morir conmigo, sin confesión y sin Dios, crucificado en mis penas, como abrazado a un rencor. Nada le debo a la vida, nada le debo al amor, aquella me dio amargura y el amor una traición. La columna de Juan Carlos Malís Una mirada diferente y aguda sobre los hechos actuales, históricos y contemporáneos de San Juan, la Argentina y el mundo. De lunes a viernes de 9.15 a 9.30 por Radio Alas, 101.7, Canal Alas TV San Juan, por streaming, changomovil.net y contratiempos, los portales líderes en la provincia. La columna de Juan Carlos Malís. Para saber más en serio.